¿Por qué debería una empresa tener propósito? Es decir, ¿por qué debería tener un objetivo más allá de ganar dinero? Cada año consumimos casi el doble de los recursos que el planeta puede ofrecer. El reto es mayúsculo porque tenemos un planeta en extinción. ¿Hasta qué punto podemos hablar de progreso cuando lo ha hecho a costa del medio ambiente y de los más desfavorecidos? Lo único que tiene sentido es poner a las personas en el centro. Detrás de cada empresa hay personas que quieren cambiar la forma de hacer las cosas. Solamente con pequeñas acciones sumadas podemos llegar a un gran impacto y a involucrarnos en nuestro día a día. Porque liderar es servir, no servirse. Es crecer haciendo crecer a los demás. Nos guste o no, las reglas del juego ya han cambiado. Y por ello nace este podcast. ¿Ser ve o no ser? No. 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 No.